¿Qué pasa, diligentes? Estamos aquí una vez más. Nos encontramos ahora mismo en Sofía, Bulgaria, exactamente en la Plaza de la Tolerancia. ¿Por qué se llama así esta plaza? Veréis, pues esta plaza se le llama así porque tiene cuatro centros religiosos diferentes. Aquí tenemos una catedral, una iglesia ortodoxa búlgara, y más al fondo tenemos ahí una mezquita. Allá al otro lado, a unos pocos metros, hay una sinagoga judía, y ahí al otro lado hay una iglesia católica. Bien, Bulgaria es un país que se encuentra en la zona de los Balcanes, tiene unos 6,5 millones de habitantes, la capital tiene poco más de un millón, 1,2. La moneda oficial de aquí es el LEF, a pesar de que es un país que pertenece a la Unión Europea, tiene su propia moneda. Aquí hay un LEF, aquí dos LEF. Aquí tenemos un billetito. El cambio de esta moneda es 0,5, es decir, un LEF es igual a 0,5 euros. Entonces es fácil hacer los cálculos de qué vale cada cosa porque simplemente es partirlo a la mitad. Si la comida te vale 40 LEF, sabes que es 20 euros. Entonces está muy sencillo. Bulgaria es un país que tiene como religión principal la ortodoxa búlgara, pero también tiene una gran comunidad musulmana. Bulgaria perteneció muchos años, muchos siglos al Imperio Otomano y toda esa herencia cultural se sigue manteniendo aquí en Bulgaria. Bueno, a decir que en este viaje voy a estar acompañado, aunque sea los dos primeros días aquí en Sofía, estoy con mi amigo Guillermo. Saludos a la gente. ¿Qué pasa, diligentes? Ahí está, coño, para los diligentes. Soy un fiel del canal, he visto todos los vídeos. Es un poco mentira, yo creo, pero al menos se verá este en el que sale. En este sí, este sí. Me aborra hacer fotos. Vamos a entrar ahora a esta catedral ortodoxa búlgara, Esteban Netapja. Seguramente lo habré pronunciado mal, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 5 le vas a por no hacer fotos. ¿Ah, sí? Bueno, si no... ¿Tienes? Hello. For pictures, ¿no? Ah, sí. Thank you for mine. O sea, qué máquina, ¿no? Sí, ¿qué? ¿Presenta de ahí? Pues resulta que había que pagar 5 levas por grabar la iglesia por dentro y nos ha dicho así. O sea, quedó como extrañada. Ha dicho... Pasad, pasad. Eso lo tiene por si alguien le cae a nadie. Sí, sí. Así que vamos a ver esto. No, 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 no. Vamos a ver esto. A ver que va a empezar a llover, sí. Tenemos aquí estas ruinas que según podemos leer aquí fueron descubiertas hace bastante poco, 2010. Porque fueron descubiertas por las obras del tren. Sí, por las obras del tren. tenemos aquí una iglesia otra iglesia ortodoxa pero está del siglo 4 no se puede grabar dentro pero llama la atención están dando con una misa cantando y se escucha desde aquí aquí fuera se escucha bueno aquí enfrente tenemos el edificio del gobierno búlgaro y al otro lado está la antigua sede del partido comunista nos ha pillado la lluvia estamos aquí un poco llama la atención que hay un montón de coches con globos no paran de pitar como celebrando algo entonces suponemos que hoy es un día aquí nacional en bulgaria pero no sabemos que es la verdad luego buscaremos algo información pero mirad no paran la gente está muy contenta y no sabemos por qué este edificio que tenemos aquí también es muy están picando y van decorado son cochazos hemos preguntado unos chavales y nos han dicho que se celebra que hoy se termina pero que es el instituto o la universidad el instituto hombre eso sí o que justo hoy se termina el instituto y se graduan pero todos a la vez sabes y van todos hechos unos pinceles sobre todo las mujeres van pero pero de gala brutal se parece los gricherton eres un cuñado vale ahora mismo estamos en una zona donde hay un parque un parque donde aparentemente bueno aparentemente no ahora no hay nada pero en su día que se encontraba el mausoleo de georgi dimitrov que fue el primer secretario general del partido comunista de bulgaria porque ya no está el mausoleo pues bueno cuando cayó el comunismo aquí en bulgaria al igual que en otros países pues derrumbaron todos los símbolos del comunismo y llevaron a el cuerpo los restos de dimitrov al cementerio pero vamos aquí se situaba la gente bailando me mola estamos aquí enfrente del teatro nacional y hay un gentío increíble casi todo pues chavales y chavalas que acaban de terminar el instituto pero no sabemos si es que aquí se realiza algún acto o algo pero es brutal que van pero en la puta vida en españa van así que va los turistas también porque vamos a ver uno de los turistas están desubicados no entienden qué pasa nos encontramos ahora mismo en frente de la catedral de alejandro nebski esta catedral es un símbolo nacional construido entre 1882 y 1912 en honor a los soldados rusos caídos en la guerra ruso-turca dedicada a san alejandro nebski esta iglesia ortodoxa de estilo neoizantino tiene capacidad para más de 10.000 personas y destaca por su cúpula dorada y su interior decorado con mármoles y piedras preciosas es la segunda catedral más grande de los balcanes después de la desalzaba en belgrado serio aquí tenemos la llama eterna en conmemoración a los soldados caídos en la segunda guerra mundial como no país ex comunista país que tiene algún monumento en agradecimiento a el ejército rojo que bueno aquí en tampoco especifica que sea el ejército rojo sino más bien a los caídos en la segunda guerra mundial no nos hemos dado cuenta de la española una ofrenda española aquí a lo mismo te encuentras un edificio que está ahí bien de oficinas unos que están reformados aunque sean antiguos y luego otros totalmente destrozados por no hablar del estado de las carreteras que van a venir desde el aeropuerto madre mía en las aceras la verdad que las infraestructuras no están muy bien cuidadas que recordar que aquí los precios son la mitad lo que ideáis el precio es la mitad también tío pinta que esté grande 6 29 y medio kilo de queso a tres euros medio kilo de queso tres euros y está bien puntuales ya y esto porque es tan caro este sí que me apagó por el precio del kilo tú crees mira un kilo 14 49 un kilo 1699 ya que esto es baratísimo es con 120 gramos esto cuesta 75 céntimos y esto igual o sea que es nada no cuesta nada cuesta en 75 céntimos pero qué raro que lo pongan en kilo no un poco sí un poco dolioso a ver la carne pero claro hay que identificar que componen cerca de las cosas pero aquí tienen chuletas ¿no? chuletas de... bueno eso parece que no son chuletas pero parece más cerro ¿no? el kilo a 8 euros está bien ¿eh? no está mal un kilo tres, un kilo uno y medio chuleta, un kilo uno y medio pero este es más... nada por este pero este que es el... este parece el... el que no sea ecológico ni vio ni nada ¿sí? bueno así es de 49, 6 y medio un kilo de pollo vio en España sale a 10 parece que están bastante bien merece la pena hay el fitter que presto ah no, el litro 13,96 guay pero está muy baratal ¿eh? en la mitad de España 6 segundos 6 segundos no, son menos menos de la mitad en España es más caro 100% para mañana, para el viaje ¿qué quieres? nada, pues a buena marra, nada ¿no? y galletas, tío, ¿dónde hay? ¿será probar esto? durex será más caro, durex son 10 euros, sí pero los mondos, tío, este es 29 así serán cómprate unos, tío, los pruebas luego te haces la review ¿estás loco? pero estos son muy pequeños para ti, ¿no? tendría que ser extra esterrache para marca Lidl ya, pero un euro tío, pero vale la pena, ¿no? juegas ahí un poquito con riesgo más, más yo creo que estos están hechos para que embaracen a las mujeres no para... condones para fomentar la natalidad sí, algo así joder, está bien barato a 2,5 o 2,75 en España que resta 4,5 la cajeta la cajeta y a 4,5 me gusta recaudar ¿tú crees que compensa estos precios los salarios tan bajos que hay aquí? no bueno, no sé cuánto cobrarán 36.000 levas 36.000 pues no está mal el mismo nivel de vida en España ¿cuánto equivale al mes eso? pues multiplicarlo por un 40 o un 50% y te plantas en 24.000 euros un nivel de vida similar 16.000 euros en España ¿y mensualmente? no sé porque no sé cómo vayan los impuestos pero ponle unos 1.000 mil limpios al mes con 12 con la taza pagada bueno no está mal ¿no? está bien pensábamos que era más miseria se puede vivir sí las primeras impresiones de Bulgaria al conocer su capital Sofía es que tiene un gran potencial que no está aprovechado es normal encontrarse con edificios en ruinas aceras en mal estado y carreteras con socavones algo difícil de concebir para un país que pertenece a la Unión Europea no obstante Sofía tiene un patrimonio histórico y cultural muy interesante y digno de conocer hemos alquilado un coche para conocer más allá de la capital por lo que estamos convencidos de que esto es tan solo una pequeña parte de lo que puede enseñarnos este país nos veremos muy pronto diligentes un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!